Este video está patrocinado por los miembros del canal Este ataque es su debilidad Te pones unos puños rápidos y partes aquí Quiero unos puños rápidos chicos, necesito unas patadas veloces Me siento como un inútil Vamos con Hammer, a ver Hammer, por el amor de Dios Vende cosas hijo de la gran concha Que no venden nada No tengo ropa nueva Llevo mucho con este maldito vecino Y hasta bien feo también A ver voy a usar las magias Que se llaman Mr. Truffles Quiero ver que hace Este invoca al gato Frost Truffles Ah, no, ya entendí Truffles, el gato Es de tipo hielo Ok, ya entendí Ya sé para qué sirve Ya entendí No te enojes A ver, Hammer, por el amor de Dios Vende algo Lo siento señorita, estás bien Pienso que... Ah, hay un gato aquí, es alérgico Solo Mr. Truffles No puedo aguantar a los gatos Soy alérgico Bien, Mr. Truffles Isn't fun of you ¿Cómo sería esto? Fun dice Bueno, el señor Truffles Tampoco le tiene mucha simpatía ¿Quieres una manzana? No, estoy bien Lástima Ah, por una bomba Recuerden que las manzanas son bombas aquí A ver Es que vende basura Bueno, el Scarf Es que vende pura basura Vende... Es que no... Chicos, no vende ropa Chegué mi cuarto Y chegué mi casa Y no había nada No, en serio No vende nada No vende ropa La Red Scarf Es lo único mejorcito Y aún así es una caca Es que... Old shoes Y o... Cheater Es que no vende nada Ah Se mata Que asco, eh Que asco de ventas Acabo Bueno, Mr. Truffles O sea, a ver Que lástima, eh Que lástima Pero, you know Que lástima Que no me estén dando ningún objeto bueno Bueno, estoy absorbiendo un montón de almas Lo que va a venir más adelante Bueno, por si uso el... El... El Demon El... ¿Qué va a ser el Hit Hunter? A ver ¿Quién tendrá? ¿Quién tendrá? ¿Cómo se llama? El poder de atravesar Los enemigos Es una buena pregunta ¿Quién tendrá el poder Para atravesar Las paredes? Las paredes La cascada, perdón Porque me gustaría conseguir De una vez La poderosa Claims of Ice A ver que hay... Bueno ¿Qué habrá en la Claims of Ice? Ah, hay unos tacones ahí arriba O sea, han de ser De petrificaciones Esos tacones Por fin Unos látigos de... Bueno, unos látigos Una... Unas de estas de piedra Greyhills Están más fuertes Por favor Es que es lo mismo Dice Los látigos no serán Están más fuertes Si te molestarán Si estás bien plantado Es una tontería Señor caballo Voy avanzando rápido Estoy molesto ya Estoy molesto con la vida No, vamos a subir con esta huella Porque no puedo subir más A ver Ah, espérame No, no, no Tranquilo Que tengo un Melfare Mal Es que... Uh, ahí está Arriba hay un Flame Bueno, hay un Demon Lord Acá arriba Es que ya me da miedo acercarme Sí, ¿verdad? Es que me van a papear, eh No me hace nada No le tengo miedo Él me tiene miedo a mí Cuidadito, cuidadito, cuidadito Pasamos rapidito No, no, no Quiero un Dean ahorita Bueno, en este caso es el... ¿Cómo se llama esta porca? Esta morgería Eh, Boyan Souls Que aquí arriba debe estar Solamente el... Libro número dos Que ahora sí ocupamos los libros Porque no sabemos qué hechizos Son los que necesitamos Capaz que no son los de siempre Tenemos Dice Básicamente En vez de decir que es una bella Una bella culona Eh, te dice que es Un enemigo que te permite curarte Cuando haces daño When you make Damage Chicos, voy a usar la aspiradora Me van a matar Tengo un Vacuum Ya es obligatorio empezar a usarla Porque si no me van a empezar a matar Sé que a veces no se escucha mucho Ah, con razón Yo ¿Por qué no se muere si le estoy pegando patadas? No le pega la... Tiene pie plano mi waifu, eh Bueno, soy invencible ahorita Extra... Bueno, básicamente lanzas un huevo Yo hice eso y me corrieron, eh Yo le lanzé un huevo a mi maestro y falló Le di la pura cabeza Y le gustó No, me corrieron Latin for... Bueno, Sequence Umbra Latin for pursuing darkness Lange in shadow bow Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos que es Porque... Quiero ver que es Aquí abajo hay un secreto A ver si hay algo bueno En serio No es recompensa, eh Esta waifu no tiene recompensa La pobre Está chambeando de 24-7 La pobre mujer Y la recompensa Nada Yo tampoco que me siento triste Voy a empezar a atacar con cuidado Porque me voy a matar aquí No, no mira Es que a veces no mido La distancia, eh Ahí está Aquí... Ah, mira Aquí hay unos tacones nuevos Platinum heals Me gusta Ah, y al fin Un poquito más de daño Coño, eh ¿Cuáles eran los tacones finales? Los que atacan muy rápido Han de ser Yo creo como los... Eh... No creo que se llama estabilidad Hay una... Sería gracioso que hubiera una poción aquí, eh Ay, por Dios No se te ocurrió nada bueno, ¿verdad? No, no, la verdad no, wex La verdad yo estaba cansado ese día Y nomás... Nomás programé lo que se me ocurrió, wex Son legalmente más rápidos Los... Vacuum... Bueno, los vacuum Las... Esta porquería Oh, oh Como voy a pasar Ah, voy a empezar a usar Yo creo que este ataque Sí, está mejor Voy a empezar a usar este ataque Está muchísimo mejor Bueno, a ver Quiero ver qué es... Ah, no, pero es... Sé que en vez de lanzar una fombra Es como Nightmare, yo creo Es una alma de porquería No me aporta nada Es que... No, aquí abajo no voy a ir Porque abajo no hay nada Voy a ir hacia el lado izquierdo Y luego bajar Porque aquí no me aporta nada Es muy triste, eh Estamos perdiendo... Hoy perdí el gaming Me acaba de quitar 72 67 Me maten, que me maten, que me maten Me vano Ese... Miren, el siguiente golpe Cuatro Es la cuarta super poción que consigo La cuarta La cuarta super poción que consigo Y la de los objetos Se la sabe, es crack Porque la verdad quiero objetos, eh Llevo rato aquí buscando Y ni un maldita... Ni un maldito objeto de recompensa, eh Y apoyando a la gente Y luego no No me ayudan, amigos ¿Qué quieren que haga, wey? Voy a proceder a tocarme A ver, voy a... Me siento triste, chicos Unas por otras dirían muchos El men se dedicó más al mod No importa ni un solo objeto ¿De qué me sirve tener el Red Ring? No, en peor no sé Respóndeme Respóndeme, hijo de puta En serio Una buena pregunta ¿Qué hago? Me como tres pingos Es peor Es peor El ataque de la pataca Trae cortado Lightning Doll Esta es una buena magia Para destruir a ese enemigo Hola, no quiero pelear Big golem No me están dando tampoco El... No me están dando tampoco Cómo se llama El alma que queremos Que es el alma Para atravesar La barrera de agua Se puede... A ver, vamos a ir hacia la cascada Más que nada por... Ver si se puede atravesar Ay, no es cierto Me falta este men No me va a dejar pasar Es un hijo de su madre Demon Speed Grow a demonic plant It takes enemy foe A ver Voy a ponerme una alma nueva Hit counter yo creo Que estaría bien 86 Minotaur ¿Dónde está el alma Del enemigo más fuerte? Es que minotaur 8 90 A ver Era de qué tipo el alma No me fijé Seduction Es que no hay Nada En serio Puras Chingadas Promesas Dash keep Getting punched Petrify Super battle They even vacuum Vampir Es que Nada de ellos Nada de esos sujetos No quiero pelear No, gracias Me papea Que dijiste Leíste baboso ¿Verdad? Fallaste perro Te faltó velocidad Voy a la cascada Chicos No debería ir a la cascada Pero ahí voy Ahí voy Caminando tranquilamente Desde la cascada Me quito 11 Rápido 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 Sube 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 Atrás Tremendos Hijos De la gran Concha Chicos Espérame No presione el botón De parar la grabación Soy idiota No, no No pares la grabación Ni unos tacones De fuego Es que me están dando Almas que nunca uso Vamos a ver Si me golpea Hacia atrás Que no tenemos el alma Hay un boss Allí ¿Están viendo? Hay un boss Ahí Hay un boss Hay un boss Allí O sea que El camino Que estamos tomando Si podría tener Caminos secundarios No me fijé Ahí hay un boss Acabamos de ver Una habitación De jefe Finalmente Algo nuevo Voy a activar El teleport de aquí Para no caminar 500 kilos Me da Pere Ahí está Giant bone Gracias Por nada Te quiero Buenas noches Ahí está Venga 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 Aquí va a estar El El No debería Comerme No debería atacarme Ese enemigo Porque es el come Hombre Si yo soy mujer Yo soy una señorita Muy guapa Ah Ah que asco Ah no mames Se parece a Paquito A ver Paquito Déjame un paso Como que 100 Como que 100 Como que 100 Ahí está Papa ¿Quién es el más fuerte aquí? Yo Yo soy la eminencia De este castillo Te va a ser raro Tener el poder De Drácula Con Bueno El poder de la dominación Con esta waifu ¿Qué faltará después? La muerte de game No También hay mod de la muerte Ya lo probaré luego También me han dicho Que la pruebe Pero es que Está muy feo el mod A mí personalmente No me llama mucho la atención Pero si veo que lo piden mucho Dejen un comentario abajo Peor que el mod de la muerte También No se te va a olvidar Cabrón Grábalo culo 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 Si no así Es decir Ah bueno Si no grabo Me van a pie culo Yo la verdad No lo doy Lo último que quiero Es que me usen Que usen mi carne Mi carne Bueno Mi carne carnosa Mi carne jugosa De atrás Mi puño De Ni un nudo de ligas Para el coito No gracias Nunca se ejercen Chicos Así que Posiblemente regresando Voy a hacer ejercicio Está bloqueado Ah Perro Como parte Oh boy Esa es una buena idea Aprende con De repente aprendes Underground Cemetery Llegamos A la locación Donde es el poder oscuro Un pudín Un pudín No existen los objetos En este juego En serio Me quieres ver la cara Estúpido Chicos Me puse mal Los zapatos You should have modified To deal maximum damage A ver No posible Gorgon Bueno parece que se metió Una patada fuerte Wow Maximum damage Chicos Atrás chicos Estoy haciendo maximum damage Ese grito Ese grito es del personaje El juego está modificado Para que grite ella Aunque parezca que grito yo No es de ella Es ella chicos Que ella si se asusta Y yo no Yo soy bien macho ¿Tú crees que yo me voy a asustar? No wey Yo no me asusto Soy bien hombre Chicos Me van a matar No en serio ¿Cómo va a ser el combate Contra legión? Va a ser un cáncer Y quiero quitarle el alma Porque A ver que alma me da Si la mato También le tengo que robar El alma tal vez Ok Debería ver Cuáles son mis opciones Porque tengo Un buen equipo Para pelear Contra la legión Hola Dejate morir Dejate querer Perdón Dejate morir Mira ahí van puros cholos Ahí va Ahí va puro barrio Chicos Tepedo perro Hoy en la noche Te voy a dar duro perro Eh wey Ese Te me calma A ver una monop ¿De qué me sirve El dinero en este juego Si todo lo que venden Son pociones? Véndeme una ropita Unos zapatos Una camisa nueva Algo Esto huele a traición No en serio No tengo nada chicos Estoy jodido Los dioses Me han abandonado Eh morro Que pez Si yo le quiero Es una Eh morro Que hace aquí Te voy a pegar Un bicho machetazo Ay no mames Es una vieja loca A ver chupame Aquí chúpame la legión Chúpala aquí Aquí bien legionelas Bien perrona A ver te voy a pegar ahorita Una pinche leoflox así No bien perronona Sí pero para que aprendas Respeto por tu Jesús A ver me voy a poner Yo creo que Algo de elemento luz Que sería en este caso El poder de Cristo rey No eh El poder de Mis huevos Fantasma No es igual Me voy a poner yo A ver voy a pegarle Con un plateón heal A ver cuánto le hago de daño 104 Ay papi cuántos 4 104 A ver los grey ¿Dónde están los lápiz? 104 92 Este guante va a ser largo Más que nada eh Difícil no Largo Porque no hay Mucho que ver Voy a cambiar el alma El anillo Perdón Por Scarf Ni un traje nuevo Es que llevo el mismo traje Todo sucio Y harapiento Apesta Ya eh Ya apesta eh Ya apesta Señorita Que lleva sudada No no Los de aquí Como en peor Como que sudada Donde 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 firmo eh Ya te conozco Ya te conozco Ya te conozco Que no mames Ay en peor ¿Dónde hay esas que dices Que sudan? Ya te conozco Ya te vi Ya te vi Que lo único Lo único que escuchaste Fue Que rico huelen Esas mujeres Que sudan Mira como Como lo papeo Mira como lo papeo Mira como lo papeo Mira como lo papeo Mira como Como soy papeando Ay no Dejame pasar Dios Ah No dole Todo dominado Todo dominado He morrote Su cigarro No 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 tengo nada Ay no tengo nada Jovencito Andale pinche borrachito Ya Dejame para allá En peor viene esquizo En la mañana Es la hora buena La de la esquizofrenia Que ah No les platicé Hace unos días El día que El día que hice directo Del Mega Manor X War Raptor Estoy grabando ese video Después El tema es Que eh Ya dije que no iba a llegar Temprano Porque me habían pedido Mucho que llegar temprano Pues que creen Hoy llego tarde Voy a llegar hasta 4 o 5 horas tarde Me la voy a cobrar Igual papá No lo pueden dejar allí Y luego El peor Ya valió chicos Me van a dejar allí O tal vez Me quedé en la noche O sea capaz que no regreso En la noche O sea A trabajar Me acaban de Turbo vapear Me acaban de Me acaban de Turbo vapear Cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Si necesaria Voy a usar Una poción No se preocupe No 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 Que me mata 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 Voy a matar Esos cholos Que quedan Porque son Cáncer Es decir Le están pegando Pasadas Cuando están muy cerca Los enemigos De repente Cuidado Nomás De lanzar Magia Cuidadito Cuidadito Me van a matar Estoy seguro Que no confía Ese rayo Que pedo Llegó hasta acá Aquí lo sentí Una legión Un bebé Voló sobre mí Disparó con su Rayo Láser No un bebé Tiene sentido Ahora si Un niño Dame tu alma Give me your soul Toma Kick Of Scorn La patada Contiene toda Tu malicia Suprimida A ver Suena de Mujer Poderosa Encabronada A ver Kick Of Scorn Uh Patada Final Y le revientas El cráneo Luego te lo cobran Porque el men No estaba seguro ¿Cómo que me lo van A cobrar? No mames El pinche Ya estaba muerto Señora Ay no 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 Ay pap Stop With Bueno No lo puedo usar Varias veces Tengo que cargarle MP Guau Quita que 300 Que 400 Esa es toda la malicia Que tengo acumulada Tengo mucha malicia Dentro de mí Chavos Ven aquí papito Voy a ser tío Realmente Realmente no es una doncella Chicos No mames Es un tío Como el Como el Es un Es un tío Como Barry Es el Mb de Willy Que lástima Que lástima Lo de los NFTs Y todo eso Es un tío Shadow Knight Buena alma Good soul Es un tío Ay dios mío Las tonterías Vanamos por el alma Que es aquí Ay no 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 Me van a matar eh Me van a matar Es que me van a matar Me van a reventar El cucuy Bueno igual podemos Comprar comida Porque Está muy barata Ahora son muy chingones Verdad perra A ver Déjense venir culeros eh A ver Ah si claro Ahora si corren Verdad Unas zorras Long wing Bueno long wing kick Apaga el Straight kick A ver Es una patada Directa fuerte Quiero ver Que hace bien Vamos a ver Unos Blood wing king Es otro tipo De patada Está bien No No me parece mal Cuanto hará de daño Los tacones negros Ay con eso Me voy a ver Bueno Purple ring Dice Dice Unos De agarrar A los Que no Exil En Magic Tan buenos Tacones eh Tan bien Perrones Me quedan Bonitos Ay me quedan Preciosos Míralos Ay que bonito Que brillantes Tienen envidia eh Ustedes no habían visto Tacones tan bonitos Como los míos, eh, así sonriendo Con cara, con cara pervera, así de Hola chicos, pero bueno chicos Voy dejando el episodio por aquí No se olviden, voy a darme con un rico sugerente Suscríbete a mi canal, suscríbete, dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones cuando directo Sígueme en la descripción, están en el video, en la descripción Si nada más les digo en el video, que tengan este video Muchas gracias a los miembros del canal, que son los siguientes Hasta pronto, adiós Me voy Gracias a todos Gracias a todos